El Instituto de Libertad y Democracia 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 Y los Estados Unidos están perplejos Hay que hacer la conexión al más alto nivel posible Eso fue más o menos entre 2 y 5 de la tarde del 13 de abril Lo que acabo de chequear Una semana No, 2 de la tarde a 5 de la tarde del 13 de abril Tres horas Entonces le va a Carlos Lo visita al presidente El presidente me invita inmediatamente al pentagonito Y me dice Bueno, me encuentro frente a esto Se conoce la imposibilidad de movernos ¿Qué otra salida puede haber? Aparte de esta que parece Como era el canciller Blacker Miller No logra salir de este laberinto Entonces yo creo que hay algo muy sencillo La propuesta que me pidió Carlos Hemos terminado de elaborar Porque ya la tenemos en mente En las dos horas que nos separan de la última reunión Y la he consultado con el gobierno de los Estados Unidos Como yo había sido el brazo derecho Para negociaciones internacionales Con el presidente Fujimori Lo que había hecho era En esas dos o tres horas Que separaba mi reunión con Carlos Con la reunión con el presidente Consultar con la Casa Blanca Dije Hay este plan Yo puedo ayudar Yo no voy a ser representante del presidente Sino voy a ser la bisagra Porque odio ver todos los esfuerzos De reinsertar el país La guerra contra el sindero Desmoronarse Entonces me dijeron muy rápido Sí, nosotros estaríamos en principio de acuerdo con eso Entonces yo muy bien Pero quiero que estén ustedes comprometidos Y va a haber una llamada con el presidente Bush Cuando se le presente esto al presidente Fujimori Dice que lo va a considerar Entonces le dije Mire, aquí se trata esencialmente De una propuesta de Vladimir Ogunto De lograr el cambio a través del golpe de Estado Y otro de lograrlo a través de un proceso democrático Esperamos nosotros ganar Y efectivamente creo que a los tres o cuatro días Digamos para el 16 de abril Ya el presidente pide Lo que fue después el programa de las Bahamas Y se acepta ¿Tú no hablaste con Montesinos? No, yo no conozco a Montesinos Pero yo sabía que él operaba A través de otra sala Yo nunca lo conocía a Montesinos Eso es muy típico Del presidente Fujimori Recibió noticias de un lado Tenía noticias de otro lado Pero nunca nos hacía encontrarnos Y, don Hernando Y después a la luz de todos estos hechos De todo lo que... Sí Vamos a hacer un corte Carlos, continuamos conversando Quería preguntar lo siguiente A la luz de todo lo que usted está relatando Y sobre todo en estos días En donde los análisis han sido diversos Sobre si efectivamente Habían justificaciones o no De acuerdo a la coyuntura de ese entonces Para que Alberto Fujimori tomara la decisión De cerrar el Congreso de la República Y el propio Fujimori se ha Autocalificado Seguro usted ha visto O ha leído los tuits Como el arquitecto De la democracia moderna ¿Se puede llegar a ese extremo? Creo usted efectivamente Que con lo que ocurrió después Porque eso es lo que sacan a relucir Los Fujimoristas Que después del golpe Vino la constitución de un Congreso El CCD Y luego la convocatoria de elecciones En fin Y que contó con el respaldo popular De esa oportunidad ¿Cree usted que llega a ese nivel El expresidente Fujimori? Yo creo que Si ese es el lenguaje Que él desea emplear Se podría decir Que es dos veces arquitecto Es arquitecto De un golpe Cuyo objetivo Era Bajo los consejos De Vladimir Montesinos Perpetuarse en el poder Cuando Él sale Él habla de un gobierno Lo bautiza Le da nombre Y no da plazos Entonces No un arquitecto Sino realmente Un ambicioso Y un traidor Bueno Es un arquitecto De un golpe Estado Cuando nosotros Entramos Y le indicamos Que no tiene salida Por ahí Y hemos logrado Enganchar los Estados Unidos Para que ejerza Presión Y diga Lo que piense Y no comience Unas aguas tibias En las cuales el país Regrese una mediocridad Sin que nadie Sepa que ocurrió Él es El arquitecto De la democracia Pero él Construyó el golpe Estado Y construyó La democracia Después Bajo El esquema Que nosotros Redimos Y eso es la parte Interesante Del documento Que están ponchando El documento Que están ponchando Es que Bush Básicamente Acepta la arquitectura Que nosotros Habíamos hecho Aquí en el país Para decir Todo lo que usted Tiene que hacer Es cumplir con esa arquitectura Y lo que se puede decir A favor del presidente Fujimori Es la cosa siguiente O Con relación a él Uno Estuvo muy malo Del golpe Estado Eso no era necesario A mi juicio Pero lo interesante Es su capacidad De reaccionar Y decir Muy bien Vamos a aprender A cómo Trabajar esto Entre la democracia Mis días de negociación Con él Hasta que se produce La reunión De las Bahamas Y esto debe estar Grabado en algún sitio Por algún micrófono Es esencialmente Cómo lograr Los objetivos De una economía De mercado Ganarle a sendero En una atmósfera De diálogo Dentro del país Que no era de la constitución Del 79 Pero del 93 Y con apoyo internacional Es decir Ese es el momento En el cual El presidente Se da cuenta Que en los tiempos En los cuales Un Pinochet Podía dictar Algo local Y los Estados Unidos Encontraba La forma Y bueno No es realmente No es una dictadura Es una autocracia Que es la manera Pero a esas alturas Del partido Tú habrías hecho lo mismo Si se produjese esto Hoy día ¿Qué cosas sacamos en claro En realidad Del golpe De esa arquitectura Es lo que se propone Es decir He creado un nuevo orden Democrático Que va a ser eterno Es decir Tienen una Los peruanos Tendríamos que agradecerlo A este ser divino Y eso evidentemente No está marcando Ni siquiera Una reconsideración Histórica Que sería elemental Y en segundo lugar Evidentemente Todos aquellos Que han estado Vinculados al tema Sea por A o por B De todas maneras También tienen que Reflexionar Diciendo Bueno ¿Qué fue lo que pasó Y qué no debió pasar? Yo digo Que es una excelente Pregunta Raúl Yo diría dos cosas En primer lugar Con relación al presidente Es que sus objetivos Serán obviamente El crecimiento económico Y la derrota Del terrorismo Entonces en ese sentido Tiene muy claros Sus valores En lo que se refiere A cómo lograrlo Es obvio Que sus valores Son Antivalores Bueno Él lo que cree Los valores En el objetivo Cómo se llega Esos son los medios De llegar ahí Y evidentemente Ahí no le importa Mucho cómo se llega La prueba Es que a los tres días Y se lo confirma El presidente Bush Aceptan nuestro plan Y dice Pues si así no funciona Este Hagamos algo práctico Es lo seguro Para él El fin justificará A los medios Para él Digamos Para los que creemos En valores Que no son personales Sino Que hay valores Que se llaman El imperio del derecho Que tiene que ser Hecho en consenso Para él Él era el dirigente Y tenía que hacer sus cosas Esa es la primera cosa Que nos dice Yo creo que la segunda Cosa que nos dice Esa experiencia Es la siguiente Que la solución Con la razón Por la cual El golpe de estado Digamos El gobierno Dictatorial Con poderes plenos Desaparece En unos cuantos meses Es por presión Del exterior Que es exactamente Lo que nos está pasando Ahora con relación A la corrupción Si no había los escándalos En el Brasil Si no funcionaba El poder judicial Brasileño Si no funcionaban Los Estados Unidos Que tenían Manejo O conocimiento Sobre las transferencias De cuentas No se lograba Hacer las denuncias Que hoy día Están haciendo En el Perú En otras palabras Lo que nos debería Preocupar Como peruanos Es preguntarnos ¿Por qué no Investigamos Cuando hacemos historia Más para saber Que nunca las cosas Son blanco Y negro Están en áreas Yélices Pero en segundo lugar ¿Por qué en este país Donde todos sabemos Que había detrás Del golpe de Estado Todos sabíamos Que estaban montesinos Nadie realmente Se atrevió a enfrentar La gente renunciaba Del gobierno Pero nadie se enfrentaba Todos sabemos Que este es un país corrupto Pero tenemos que esperar A que la cosa Venga de afuera Lo que podemos aprender De todo esto Es ¿Por qué las cosas Tienen que venir de afuera? Y Raúl Si me permites Estoy pensando Hay una tercera conclusión Lo que se hizo Con Fujimori Es la solución Para los venezolanos Porque la OEA Dictó frente A un golpe de Estado Que ahora todo el mundo cree Que es el pariente Cercano Del golpe Que dio El presidente Fujimori El 5 de abril El 5 de abril de 1992 La salida Es esa Que es que la OEA Tiene que demandar Que se entre Inmediatamente Elecciones Igualito Que la solución En Perú Lo mejor Que pueden hacer Los venezolanos En este momento Es recoger Los documentos De cómo se tomó La decisión En la OEA Y decir Que se tome La misma solución Y que va a elecciones Lo que pasó en Venezuela Ahora Tiene mucho punto de contacto Con lo que ocurrió En el Perú En aquella oportunidad En el 92 Por eso es aplicable La elección peruana Pero la elección peruana Recién está saliendo Ahora con estos documentos Oficiales Que se comienzan A realizar No sé si sea la elección Fue lo que ocurrió Digamos No sé si sea la elección Bueno La pregunta es Si se puede sacar Una elección De lo que ocurrió Bueno La elección Bueno Para los venezolanos Es que ahí está la salida La OEA Y los Estados Unidos Marcaron un hito Que se repite ese hito No hay que ser tímidos Ahora Que el golpe de Estado Fue malo Por supuesto Que fue malo Lo interesante No solo el golpe Sino todo lo que sobrevino Después La verdad Es decir La política Del señor Fujimori Fue un desastre Fue un desastre Y una violación constante Bueno Sobre todo La intervención De este monstruo Llamado Montesinos Que realmente Pasa piola En el juicio histórico Raúl Yo Desde 1992 Hasta la fecha No trabajo en el Perú Por haber sacado la cara En ese momento Y por Pero también haber dicho Que no se le podría Cortar la ayuda Lo importante Raúl Que tú estás diciendo Siendo tú Un intelectual Siendo tú Un historiador Es que no hay que quedarse Con el mito solamente De blanco y negro Hay que ver Qué hubo entonces Además del juicio De contrar a la Fujimori Qué es lo que ocurrió Qué es lo que sucedió Tú sabes que la historia Pues Raúl Cuando uno comienza a decirse Bueno esto Hay que voltear la página Es como la guerra con Chile Nadie voltea la página Es como la El congreso de Viena En Europa Corrió en 1815 Todavía no se voltea la página Eso es lo que Nosotros no debemos Voltar la página Sino adentrarnos En lo que tú has dicho Fue o no Terrible Lo importante Es como fue posible Que lleguemos a eso Y como podemos Dictar las cosas Hacer la legislación Nueva en el Perú Para que las soluciones No nos sigan Viniendo de afuera Muy bien Bueno muchas gracias Ernesto Por haber estado con nosotros Encantado Raúl El tiempo lamentablemente Estimitado Estamos inmediatamente Hacemos una pausa Hacemos una pausa